Teníamos que evolucionar hacia una fuente de datos mucho más auténtica, mucho más veraz, más objetiva. Eso conllevaba a que las máquinas tenían que hablar con nuestro ARP o nuestro ARP con nuestras máquinas. Y de ahí nació lo que fue un proyecto, llamamos InMapa 4.0, que va de una hoja ruta de 10 puntos aproximadamente, que va orientado a todo el tema de Machine Learning y tener una Big Data con datos muy veraces que luego puedan ayudar a que las máquinas autoaprendan y poder llegar a un modelo digital del proceso y de la planta. Lo que se buscó es encontrar un conjunto de variables que nos diferencien esa hoja digital de la máquina. ¿Con qué objetivo? Pues mejorar, primero, el OE a través de la disponibilidad de máquina y, segundo, reducir costes. Bien, esta caja técnica que nos ha puesto en las máquinas, recoge dos tipos de información. Una información relativa a la operación que hace la máquina y otra información relativa al propio proceso de test del fingerprint. En la primera, lo que recoge es cómo funciona la máquina, cuáles son los estados de funcionamiento de la máquina, basándose sobre todo en datos de posición, par, velocidades de los ejes y tanto de los ejes como de cabezal. Y, por lo tanto, en los modos de operación se busca cómo es el funcionamiento de la máquina, porque la máquina puede estar trabajando en forma automática, puede estar trabajando en forma manual, puede estar en espera, puede estar parada y esos modos de funcionamiento son vitales luego para definir las distintas variables, el valor de las distintas variables. Dentro de los ejes, pues, sobre todo, se valoran el recorrido de los ejes, el posicionamiento de los ejes, el cabezal, pues, es muy importante, tanto el par, la velocidad, el giro. Pues, toda esa información nos va a dar un poco cómo es el funcionamiento de la máquina. Y luego, la otra información que recoge las cajas es información relativa al propio proceso de test del fingerprint. Bien, y eso nos va a dar un poco, esa información nos va a dar el estado de salud de los distintos componentes que se están monitorizando de la máquina. Bueno, es en la fase que estamos ahora mismo. Lo que estamos haciendo es recogiendo todos los datos, que antes anteriormente comentaba, tanto los de funcionamiento de la máquina como los propios del test del fingerprint, de tal forma que durante ese funcionamiento, ese bit data lo que nos va a dar es una gran cantidad de datos que nos van a reportar el funcionamiento normal o la normalidad de todo ese matril de variables que se han definido. Eso va a ser como nuestro patrón, va a ser el patrón de esa máquina, de tal forma que ante una variabilidad de cualquiera de esas variables, una desviación de esas variables, podamos intuir un posible fallo. Se van a establecer luego unos umbrales, tanto inferiores o superiores, para cada una de esas variables, de tal forma que al leer un estado de esa variable fuera de esos umbrales, puedan saltar unas alarmas que avisen de lo que pueda ocurrir, de ese posible o ese potencial en modo de fallo. Bueno, estamos avanzando en paralelo con otros proyectos y básicamente es completar nuestra hoja ruta de 10 actuaciones que queremos hacer para empezar a andar en lo que es INMAPA 4.0. Como decía al principio, se definen esas 10 actuaciones que básicamente es la primera fase de lo que va a ser INMAPA 4.0, que es sobre todo toda la digitalización de la planta. Y dentro de esa digitalización de la planta, aparte de estar, estamos trabajando en el fingerprint de la máquina, también estamos desarrollando un fingerprint del proceso, no voy a decir digital del proceso, estamos monitorizando también las herramientas que se utilizan en el proceso de mecanizado para encontrar la vida media de las herramientas, de tal forma que no sea el operario el que decida si la herramienta puede seguir trabajando o no, sino que sea la propia máquina la que nos diga que hay que cambiar una herramienta. Estamos intentando monitorizar cada estado de la máquina dentro del fingerprint del proceso para que tener un OE mucho más preciso, con todo ese conjunto de variables, no solo vamos a poder tener una huella digital del proceso, sino también lo que decía de las herramientas, pero también tener un OE mucho más preciso que lo que teníamos hasta ahora, que era un OE donde el 100% de los datos no productivos o la información que se obtenía de datos no productivos eran los que introducía el operario y ahí, claro, había mucha subjetividad en esa información. Ahora, todos esos datos nos va a proporcionar la máquina, si no se, entonces el 100%, seguramente el 90% nos va a proporcionar la máquina a nuestro RP y vamos a tener un OE mucho más exacto. Una vez completemos todos estos 10 pasos de esta hoja de ruta, pues el siguiente paso o siguiente fase sería desarrollar una Big Data importante, de tal forma que dentro de dos o tres años tengamos la suficiente información como para que con algoritmos matemáticos podamos evolucionar ya en la tercera fase hacia un Digital Twin de la planta, ¿de acuerdo?